Así es, Vicente. Estamos hablando de un operativo que, como las propias autoridades francesas han calificado, se trata de un operativo sin precedentes en la historia de Francia. Se desarrolló, se puso en marcha durante la noche, se ha desarrollado durante toda la madrugada. Están implicados 1.400 agentes que han estado realizando detenciones, registros en cinco puntos diferentes del país. El Elysio ya lo dijo el mismo día de los atentados. Francia está en guerra contra los yihadistas, pero también han aclarado que todos estos registros, esta operación, no todos los registros tienen vinculación directa con los últimos atentados de París, pero sí con el terrorismo yihadista. 48 horas después de los atentados, la respuesta policial ha sido contundente. Durante esta noche, en una operación sin precedentes y excepcional, se han realizado cerca de 170 registros en 19 departamentos o provincias francesas. Destacan los efectuados en las ciudades de Jumont, Bobigny, Lyon, Grenoble y Toulouse. En las operaciones, todas ejecutadas de forma sincronizada y a la misma hora, han participado cerca de 1.500 agentes. En las últimas 48 horas hemos puesto a 104 personas bajo arresto domiciliario y hemos registrado 168 localizaciones a lo largo de todo el país. Antes de los atentados, los servicios de información galos tenían fichadas a 10.000 personas ligadas con el radicalismo islamista y se tenía una lista de objetivos prioritarios de unos 4.000. Estamos conduciendo más de 150 redadas y van a continuar. En nuestras fronteras y a lo largo del país estamos tomando medidas. A estas actuaciones policiales en busca de sospechosos y de futuros terroristas se une un contingente de 100.000 militares y policías destinados a estaciones, aeropuertos, universidades y lugares con mayor afluencia de personas.